Hola, soy Daniel Díaz y voy a tocar un tema de las viejas locas, Homero Cuando sale del trabajo Homero viene pensando Que bajar de colectivo esquivará unos autos Cruzará la avenida, se meterá en el barrio Cruzará dando saludos y monedas a unos vagos Y dobla en el primer pasillo Y ve que va llegando Y un ascensor angosto Lo lleva a la puerta de rancho Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esa rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Y poco disfruta sus días pensando en cómo harás Y en ese empleo no pagan Y cada vez le pido ir más Que injusticia que no se valore De eficacia y responsabilidad Porque él hoy se mató pensando Y es lo mismo que uno más Pero está cansado Come y se quiere acostar Vuelve a amanecer y entre diario y mate Se pregunta cuándo más Pero está cansado Come y se quiere acostar Vuelve a amanecer y entre diario y mate Se pregunta cuándo más Fuerte Y es así La vida del obrero es así La vida en un barrio es así Y pocos son los que van a zafar Y es así Aprendemos a ser felices así La vida del obrero es así La vida del obrero es así Y pocos son los que van a zafar Y es así Aprendemos a ser felices así La vida del obrero es así La vida del obrero es así Y es así Y es así